Claro, de Fonseca, Guajira, un saludo especial para todos nuestros amigos de la Guajira, de Fonseca, de su capital, Riuacha. Ya estuvimos con el show de las estrellas también, en la tierra de Israel Romero, en Villanueva, Guajira, en muchos lugares de la Guajira. La gente de Maicao también, a la comunidad Huayú, que tuvimos la oportunidad de visitarla. A todos un fuerte abrazo en la Guajira, los paisanos de Bonilla. Mi estimado Alejandro, pues vamos a continuar con estas canciones estupendas que el público está solicitando aquí en el show de las estrellas. Aprovechamos para saludar al maestro Calisto Ochoa, el autor de la canción Los Sabanales, que interpretara justamente Alejandro en la telenovela Oye Bonita, y que tiene que incluir en todas sus presentaciones personales, porque el público se divierte y goza mucho con esta canción. Claro que sí, don Jorge. Evidentemente ya ahora que salga la producción, el repertorio se va a ir ampliando con todo el apoyo de la gente, con su apoyo, don Jorge. Pero esta es una canción que la gente nos pide mucho, sobre todo la gente que le gusta bailar. ¿Dónde está la gente parrandera de Ayapel? Yo quiero que ustedes me prometan algo con una bulla. Tanto los que están por allá nadando, como los que están allá al fondo, al fondo, y los que están aquí cerquita. Que me van a bailar y me van a brincar esta canción, porque se formó el recochón. Sí, señor. Y del maestro Calisto Ochoa, aquí está Alejandro Palacio cantando en el show de las estrellas, Los Sabanales. Adelante. ¡Arriba, arriba, 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 Ayapel! Oye, pero canta conmigo, conmigo. Todo el mundo salgando. Ahí. Y las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y los hombres, y los hombres. Y mis mujeres, y mis mujeres. Y cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti, de ti, ahí me provoca a volver a los guayabales de aquellos sabanales donde te conocí. Y las mujeres, las mujeres, mis mujeres, arriba, 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 en mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son, ahí son, y yo pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas, se canta el sol, sigo aquí. Con la palmito arriba, sa, 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 a mi donde se anesta el sabanero. Porque allí, en donde están todos mis recuerdos, vení, por eso vení, vení. Ahí, más cerca de mí ¡Arriba! Yo nunca lo que quiero, pero siempre conmigo Yo nunca lo que quiero, pero siempre conmigo Y los sabanales, te están esperando Y los sabanales, yo me ¡Y se formó el recocho! Sabanero, Bonilla, sabanero Y que Bonilla pique que nos vamos para el festival Lo que le gusta al doctor Alejandro Palacio Sabroceando en la Samaria ¡Un aplauso para el muchachito! ¡Arriba! 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 ¡Ay, cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti, de ti, de ti ¡Ay, me provocamos ya los guayabales De aquellos sabanales donde te conocí! ¡Y las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Arriba! 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 ¡Ay, mis recuerdos son aquellos mensajes y los estoy pintando Exacto como son ¡Ay, son! Y ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tu reposa se calentara el sol Y ya pinté aquel árbol del patio Y ya pinté aquel árbol del patio Y ya pinté aquel árbol del patio ¡Todo eso, vení! ¡Vení! 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 ¡Más cerca! ¡Vení! ¡Arriba! ¡Y mi amor te quiero! ¡Estoy siempre contigo! ¡Ay, vení! ¡Y mi amor te quiero! ¡Estoy siempre contigo! ¡Y los sabanales! ¡Y los sabanales! ¡Y los sabanales! ¡Y dónde están esperando! ¡Ven! ¡Más cerca! ¡Y los sabanales! ¡Y los sabanales! ¡Y los sabanales! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Bueno, barito, barito, yo quiero que ustedes sepan que yo sé que toda mi Colombia del alma y toda la gente que está en el exterior tiene los ojos puestos aquí, en mi ayapel querida. Yo quiero que todas las personas que están viendo esto por televisión se den cuenta que la gente más recochera se encuentra aquí, ¿sí o no? Ok. Cuando yo le dé la señal a mi compadre Oscar Bonilla, me va a hacer el pase del recochón. Y yo quiero ver a todo el mundo, pero todo el mundo brincando y saltando con los pañuelos, los sombreros, todo lo que tengan en la mano viene arriba, arriba. ¡Locura total! ¡Como dice Bonilla! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Viene, viene, viene, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Le gustó el recochón? ¿Le gustó? ¡Se va a formar otra vez y nadie se me puede quedar sentado! ¡Como dice Bonilla! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Lo quiero mucho!